Uno de los vídeos que más gente ve en mi canal es el que hablo en mi carrera Publicidad y Relaciones Públicas Y la gente suele saber que es la publicidad, pero mucha gente me pregunta Guadalupe, ¿qué son las Relaciones Públicas? Así que voy a intentar explicarles en este vídeo qué es esta parte de la profesión Hola chicos, yo soy Guada, esto es Guadilarius Un canal que hablamos de viajes, fotografía y estudios Y hoy hablamos de estudios, hablamos de mi carrera y hablamos de las Relaciones Públicas Voy a contarles en términos generales qué son las Relaciones Públicas En mi carrera en España puedes estudiar Publicidad y Relaciones Públicas juntas Que es lo que se hace siempre La gente a veces se decanta más por publicidad o por Relaciones Públicas Yo era más de publicidad, pero claro, es otra parte muy importante que estudié en mi carrera Y la verdad es que tiene muchísimas salidas Así que voy a contarles a grandes rasgos qué es y qué no son las Relaciones Públicas Para empezar en mi carrera, estuvimos aprendiendo que el término Relaciones Públicas hoy en día está obsoleto Es un término súper abstracto y no se sabe bien a qué parte se está refiriendo del proceso de comunicación Las Relaciones Públicas es la comunicación entre la persona y la sociedad Eso, eso es lo que es Relaciones Públicas, son las comunicaciones internas y externas Voy a explicarlo ahora bien porque es que voy a ponerles ejemplos para que les quede más claro Pero qué no son las Relaciones Públicas Bien, al menos en España la gente que lleva folletos y está en las discotecas Los llaman Relaciones Públicas, Relaciones Públicas de las discotecas porque a lo mejor Entregan papeles y a lo mejor le dicen a la gente Hoy hay fiesta a las 12 de la noche en Guarapo y cosas así, en fin Pero bueno, eso no es lo que nosotros estudiamos en la carrera Así que cuando la gente dice Relaciones Públicas de la gente que entrega los flyers Y que piensa que eso es lo que nosotros estudiamos A veces la gente lo ofende y tiene un poco de razón porque es que es una carrera que tiene su complejidad Y no es entregar flyers en una discoteca Ojo, que si querés entregar flyers, entregalos Pero que después la gente no me diga que estudié 4 años de carrera Para hacer algo que no hace falta tener ningún tipo de estudio, al menos de este tipo Ejemplos de cosas que hace la gente en Relaciones Públicas Para empezar, hace campañas Una cosa que hacen las campañas para todo tipo de público objetivos Queremos hacer un evento y queremos que la gente se entere Hacemos, por ejemplo, un desayuno solidario Y queremos que salgan los diferentes periódicos Queremos invitar a gente importante para que se haga eco De ese evento Es muy difícil los eventos Hacen la parte de protocolos Que dirán, protocolos, qué cosa más fácil No, 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 no Mis amigos tuvieron que estudiar, por ejemplo, cuando hay una reunión oficial Cómo van sentados las diferentes personas Teniendo en cuenta 80.000 tipos de factores Por ejemplo, qué persona más importante tiene un papel más grande Las relaciones entre personas es una cosa muy complicada Y el tener que hacerlo de manera diplomática es muy difícil Y el protocolo es otra de las cosas que hace la gente en Relaciones Públicas Otra cosa que se ocupa en las relaciones públicas es de los medios de comunicación Sobre todo, se ocupa de las cosas del gabinete de prensa Hace un montón de comunicados Comunicados, por ejemplo, nosotros hacemos un evento Un evento del ayuntamiento Y queremos que los diferentes periódicos Hablen sobre ese diferente evento Y a lo mejor nos pueden venir los siguientes medios Y nosotros hacemos un comunicado de prensa En el que contamos todas las cosas importantes que pasaron en ese evento Y se los damos a los diferentes periódicos Para que puedan hablar Teniendo en cuenta la información que nosotros le dimos Otra cosa que se hace es el seguimiento Por ejemplo, un desfile de moda Después queremos hacer el seguimiento en las redes sociales Cuántos periódicos hablaron de nosotros Cuántas menciones tuvimos en la radio Cuánta gente siguieron el evento Todo el seguimiento es súper importante Porque cuando hacemos una campaña de comunicación Tenemos que saber cuán efectiva es Y tenemos que saber los mensajes Son mensajes positivos Dicen cosas buenas del evento Dicen cosas malas del evento Cómo lo podemos mejorar Y esta es una materia, una asignatura que me hubiera gustado dar Es comunicación, comunicación de crisis Imagínense por ejemplo que somos una empresa de zapatos Y siempre te entregamos los zapatos a tiempo Somos conocidos por eso Y entonces de repente hay un problema con la logística Y toda la gente se queda sin los zapatos en Navidad Y entonces hay una crisis de marca Todo el mundo diciendo Que cómo puede ser que tal empresa haya hecho eso Que dejaron a las personas sin regalo de Navidad Etcétera, etcétera, bla, bla, bla Aciones públicas son las personas que tienen que hacer Que esa marca vuelva a tener la imagen de antes Y a lo mejor dicen Bueno, como tuvimos este error Vamos a todas las personas con las que tuvimos este fallo Vamos a hacerle una carta Explicándole lo que pasó Y le vamos a dar un descuento del 50% en el siguiente producto Algo así Se ocupan también de la responsabilidad social corporativa Por ejemplo, somos una marca Somos uno de estos bancos muy famosos Y nosotros lo que queremos hacer Es que también como banco Se nos reconozca por hacer acciones sociales Entonces las relaciones públicas dicen tal Bueno, vamos a hacer un evento en tal lugar Para ayudar a los niños Vamos a hacer un evento en tal lugar Para plantar árboles Entonces vamos a hacer una responsabilidad social corporativa Vamos a hacer que esta marca invierta en la sociedad De esta manera o de la otra Y otra cosa que hacen Que esta también está buenísima Es formación de portavoces Y te enseñan a todo Todo como tenés que hablar en público No sé, es que está genial La verdad es que si ustedes quieren trabajar en relaciones públicas Van a tener un montón de salidas A lo mejor ustedes no ven relaciones públicas de nombre Cuando buscan un trabajo Pero sí que están buscando gente de ese sector Gente con dones de comunicación Gente perspicaz Y quiero darle al menos una imagen un poco general De lo que es esta rama de mi carrera Y bueno chicos Espero que les haya gustado este vídeo Y nos vemos la semana que viene